Chicos, ábranse bien, así vamos. Chicos, ábranse bien, así vamos. No necesito escribir la verdad pa' que me conozca Quere poner los huevos en Fascua y entregar la rosca Joder, puta, hey, paciente Giro la ronda, me hubieran clasificado directamente Los acuates acá no valen, así que guacho vos sos re malo Si a los nervios hay que tratarlos Preguntanle al dentista si duele sacarlos Uds. no son buenos, negros Los que mo dicen que son buenos, dale que me la creo Si todos si son re malos Lo que pasa es que no somos malos, pero los trato de estoy No le voy a preguntar nada al dentista porque me acepto como soy El último es un personaje más, yo no tengo careta ni doble faceta, porque el tripe del doble se le doy en fetas. Me parece que después de todo no van a ganar, porque habrán de pasta, que me corto huevos, pero hay pocos huevos para tantos pasajes. Y me van a explotar, con lo del franco, con ordenado, con ello completo, apenas con dignos. Y yo no me quedo en buen, porque no me quedo en buen, pero en serio, en serio, tengo un promedio y mi misterio, perfecto, cero en cero, en serio, estoy hablando. Están haciendo algo blando, yo atento el tiempo para la cara. Yo truco rima, es esta rima y la partida es complicada, yo tengo mucho flow y a la gente le agrada, porque eres calentista, no te va a deservir nada. Vas a tener que ir a la estética, te voy a descomar la cara. ¡Tiempo! Fuerte el aplauso, vamos. Durante la nota de tres, dos, uno. Pasa, tres. Pasa, Egra.